Como es grande, grande, más grande, todo lo que pueda Hay gente que para ellos se la pone a veces así es grande, sí Como es grande, más grande, más grande O hay otros que han anunciado una caja un solo grande, ¿no? Pero si tú vienes seguro de que me digas, vamos de... Más grande, eres lo que pueda, imagina Cualquiera que se va a poner yo para mí, tú eres real ¡Venga! ¡Venga! La alegría de esas palmas, el señor Borrego y el señor. Y quiero recibir hoy, en tu amor, mi carapaz. Y por tu gracia, mi Dios, hoy tengo salvación. Cántalo si lo querés. Cántalo si lo querés. Cuando es grande, más grande, más grande, lo que pueda imaginar, tú eres el mar. Cántalo si lo querés. Cuando es grande, más grande, lo que pueda imaginar, tú eres el mar. ¡Un quinto fuerte! Y quiero recibir hoy, en tu amor, mi carapaz. Cuando es grande, más grande, lo que pueda imaginar, tú eres el mar. Cántalo si lo querés. Cántalo si lo querés. Cuando es grande, lo que pueda imaginar, tú eres el mar. Cuando es grande, más grande, lo que pueda imaginar, tú eres el mar. Y yo, en tu amor, mi carapaz. Lo que más grande, lo que pueda imaginar, tú eres el mar. Cuando es grande, lo que pueda imaginar, tú eres el mar. Pero, más grande, lo que pueda imaginar, tú eres el mar.